Aumentan las divisiones en el equipo de Ricardo Anaya, previo al debate. En el Congreso se asegura que la coalición por México al Frente sufre su mayor crisis a tres semanas de la elección, después de que se puso en evidencia que no existe un consenso si pactar con el gobierno federal o continuar en abierta confrontación con José Antonio Meade. Si bien personajes de la vieja guardia panista como Diego Fernández de Ceballos pugnan por un pacto para tener una oportunidad contra AMLO, el equipo cercano a Anaya, al cual también se suman perredistas, mantienen una línea dura contra el PR y prometiendo perseguir delitos por corrupción. A este escenario se suma la denuncia del panista Ernesto Cordero en contra de Anaya que dicen viene de parte de Felipe Calderón, por lo tanto hay una facción de panistas que prefiere la desintegración de la campaña de Anaya en favor de Mida a pesar de que el panista se ha mantenido en segundo lugar. ¡Suscríbete al canal!